Descubre cómo funciona la ley del karma. Karma es un término sánscrito que significa equilibrar y que ha sido explicado como la reacción que sigue a la acción. La ley del karma asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, ya sean positivos o negativos. Cuando una persona toma conciencia de sus malas acciones o pensamientos, libera algo de fuerza kármica, generalmente adoptando una acción correctiva que intercambiará la energía suficiente como para salir del entorno de la retribución kármica. Por ejemplo, si alguien ha sido negativo o falso y lo reconoce y efectúa los cambios pertinentes, es posible que pueda deshacer cualquier daño. Tanto en el budismo como en el hinduismo, el karma consiste en la energía que se desprende de las acciones de la persona, energía que a su vez condiciona cada una de sus reencarnaciones hasta lograr su perfección. El karma no se desprende de la existencia de un dios que juzga y castiga a los actos, sino de una fuerza cósmica que tiende a la compensación y la armonía. Íntimamente ligado a las reencarnaciones venideras, el karma se convierte en la energía que usaremos para limpiar el alma hasta que alcancemos la perfección. Así, mientras que el karma simboliza el pago por nuestras acciones, la reencarnación nos ofrecería la oportunidad de seguir avanzando. El universo está cargado de energías que influyen en nuestra vida, por lo que si nosotros mandamos malas o buenas vibras, regresarán a nosotros pero 10 veces más potentes. Por ejemplo, si cada día te enfocas en contagiar alegría, felicidad, nobleza y amor, eso mismo recibirás en diferentes aspectos de tu vida. Por el contrario, si siempre te dedicas a perjudicar, juzgar, criticar, manipular y agredir a los demás, no tendrás más que eventos desafortunados e infelicidad en tu vida cotidiana. A continuación, conocerás las 12 leyes que rigen el karma. 1. La gran ley. El karma es el juez de los actos y nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos. 2. Ley de la creación. El karma afirma que tienes la libertad suficiente para crear la realidad que deseas. 3. Ley de la humildad. Ser humildes es ser capaz de ver la realidad. Aunque no nos guste, implica mirar hacia tu interior para ver todas tus heridas, defectos y debilidades. 4. Ley del crecimiento. Para que puedas crecer en espíritu, debes cambiar tú y no las personas a tu alrededor. 5. Ley de la responsabilidad. Cada vez que te suceda algo malo, debes asumir tu responsabilidad, ya que es la consecuencia de algo negativo que hiciste. 6. Ley de la conexión. Todo está conectado en el universo. Inclusive, si algo parece insignificante, no lo es. 7. Ley del enfoque. Es imposible pensar en dos metas a la vez. Se recomienda que te enfoques en una y, por añadidura, te llevará a la otra. 8. Ley del dar y la hospitalidad. Quien es capaz de dar a los demás, ofrece también parte de su energía. Tarde o temprano, ese acto de nobleza regresará a ti cuando menos lo esperes. 9. Ley del aquí y el ahora. Vivir pensando en el pasado es lo que te impide disfrutar del presente. Debes aprender a centrarte en lo que sucede en este mismo instante, en el aquí y ahora. 10. Ley del cambio. Las tragedias en tu vida se repetirán hasta que aprendas la lección. 11. Ley de la paciencia y recompensa. Las recompensas en tu vida requieren de un esfuerzo inicial y al finalizar recibirás lo que mereces. 12. Ley de la importancia de la inspiración. El resultado de tus acciones dependen de la energía que le pongas. Si usas una actitud mediocre, así será tu resultado. Muy interesante, ¿verdad? En el próximo video aprenderás más temas de parapsicología. ¡No te lo pierdas! Recuerda visitar la página web www.fundaciondespertar.com en donde encontrarás cursos avanzados para activar tus poderes mentales. En Fundación Despertar actualizamos constantemente nuestro material. Te invitamos a tomarlos y ponerlos en práctica en tu vida. ¡Hasta la próxima!